Tuvimos la visita del ministro y de muchas autoridades locales, muchos intendentes que nos acompañaron, en una prueba de demostrar que la salud pública para este gobierno es un eje en la gestión y que podemos entre todos lograr que este hospital recupere su historia y vuelva a ser un emblema de la salud pública de nuestro país. Como expectativa personal, la mejor, digamos, si voy a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para volver a demostrarles a la comunidad toda que vamos a trabajar para que la gente que se viene a atender aquí en el hospital esté lo más conforme posible y fundamentalmente que la gente que trabaja en el hospital sienta la pertenencia que nunca debió dejar de tener.